Estamos de regreso con una invitada aquí en el estudio, porque este mediodía el presidente Sebastián Piñera va a promulgar la reforma constitucional que habilita el plebiscito para el mes de abril. Sí, un proceso que ha tensionado al oficialismo luego que la Cámara de Diputados aprobó la paridad de género, los escaños reservados para pueblos virginarios y mecanismos para la participación de independientes. Bueno, todo esto ha provocado un estallido, parece ahora, en el sector de precisamente nuestra invitada, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día es la promulgación en La Moneda. ¿No va Jacqueline van Rieselberghe, presidenta de la UDI? Así al menos se ha confirmado. Yo voy. Usted va. Yo voy, sí. Creo que es una instancia súper importante. Yo creo que este tema que venía hace tanto tiempo hablando, este tema de la constitución, del cambio, esta división que lamentablemente ha terminado produciendo la constitución actual que tenemos, es importante abordarlo. Y yo estoy muy esperanzada de los resultados que se van a obtener en abril, porque va a ser como una posibilidad de volver a que tengamos paz, paz social en nuestro país, independiente de que una constitución no te solucione todos los problemas, pero claramente era una gran demanda de la ciudadanía. No la principal, porque siempre ha sido pensiones y salud lo que siempre ha estado en primera plana, pero esta es una cosa que tenemos que abordar. Lo que pasa es que acá estamos viendo un quiebre que, bueno, es bastante notorio. Y en el fondo, y podemos ir desmenuzando el tema, pero la UDI está censurando una postura y están, dicen algunos y varios coinciden, buscando su voto y su electorado más de él, más duro, defendiendo el modelo, defendiendo la constitución. Acercando esa casta. Sí. La pregunta es, ¿hasta dónde un conglomerado político como Chile Vamos puede seguir adelante cuando las diferencias son tan sustanciales? Pues se entiende la diversidad, pero aquí estamos hablando de diferencias bien estructurales. ¿Se puede o no se puede? Mira, desde Renovación Nacional nosotros no queremos fragmentar bajo ninguna circunstancia a Chile Vamos. Y te lo quiero explicar por qué, porque nosotros siempre hemos dicho, y Mario Borde siempre lo ha dicho, que Chile Vamos no fue solo para este gobierno, sino que la idea nuestra es continuar, ojalá, dos, tres, cuatro gobiernos más de derecha y centro-derecha. Entonces, efectivamente, en este minuto estamos en una supuesta crisis, que a mí en lo personal me parece que tiene fundamentos que no son tan reales. Hay una cosa más bien ficticia en esta desaveniencia, en este minuto claro, concreto, con el tema de estas iniciativas que se pusieron después de que aprobamos el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Yo quiero ahí hacer un poquitito, me permite un poquitito historia, pero efectivamente nosotros, un grupo de mujeres, habíamos puesto una indicación al acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y ahí la UDI, y con bastante razón nos dijo, el acuerdo no era eso, el acuerdo era que teníamos solo que votar el acuerdo mismo. E incluso personas como yo votamos en contra de nuestra propia indicación, corriendo riesgo que esto después no pudiera tener... Ahora, la repusieron rápidamente y la votaron en la prueba. Pero siempre lo dijimos, siempre lo dijimos, porque nunca hubo en ese acuerdo la posibilidad de no llevar otra iniciativa, y de hecho Bópoli también lo hizo. Entonces, ahí es donde se equivocan, porque nunca existió un acuerdo de no llevar más iniciativas. Una UDI dice, me tocó entrevistar a Ena von Bayer, por ejemplo, el viernes, dice que en el fondo de este rehenes faltaron a su palabra, que el problema no era si después se aprobaban indicaciones, que lo que ellos esperaban y lo que había dicho el rehenes, que primero iban a conversar con ellos para luego ver si es que se aprobaban estas indicaciones, y que en realidad lo que pasó ese día en el Parlamento fue que salido de la votación, donde ustedes finalmente por ordenarse, digamos, votaron en contra, se repusieron rápidamente, por ejemplo, el tema de la paridad y se terminó aprobando. Como que se los habrían bypaseado de alguna cosa. Mira, pero, bueno, cada uno tiene, yo no puedo poner a calificativo sobre la persona de Ena von Bayer, pero claramente ella está en el Senado y esto se dio en la Cámara de Diputados. Y nunca fue un secreto, ni mucho menos. ¿No es cierto entonces que se faltó la palabra por parte de rehenes? Bajo ninguna circunstancia y Mario Ford en su conferencia de prensa lo dejó muy claro, porque efectivamente el trato era a respetar el acuerdo y las iniciativas estaban parte, pero que tenían que ser por fuera, por ley. Y justamente de eso se queja Jacqueline van Selberg, que ayer dio una entrevista larga en la tercera y explicaba, si acá lo que pasó es que nosotros nos pusimos de acuerdo en una reunión de que cualquier tipo de nuevo cambio al tema constitucional lo íbamos a enfrentar de manera consensuada. Habíamos llegado a un compromiso y ese compromiso no se respeta. Según palabras de ella, porque yo personalmente no voté mi indicación para votar el tema del acuerdo, pero yo creo que ahí Jacqueline se equivoca y te voy a decir por qué, porque las tres iniciativas, como tú bien nombraste en un principio, pueblo originario independiente, el tema de paridad fue lo que nos dividió, porque no la cuota de entrada, Chile vamos transversalmente votó todo a favor. O sea, las tres iniciativas se votaron a favor. El único punto donde tuvimos divergencia fue en el tema de la paridad, ni siquiera en la cuota de entrada. Entonces, eso se condice con lo que ella está señalando, porque si hubiera sido así, ningún parlamentario de la UDI hubiera votado a favor de las otras dos indicaciones. Pero todo, esto es un conflicto artificial bajo su punto de vista, porque yo he leído críticas bastante profundo. Por ejemplo, varios dirigentes de la UDI diciendo que acá, encabezados por Mario Desborde, se ha entrado dentro de Chile Vamos, particularmente desde Renovación Nacional, en mucha transacción con demandas que son más bien de la centroizquierda, y es por eso la disconformidad de varias personas, varios dirigentes de la UDI. Mira, en transacción hay algunas personas que le molestan que nosotros desde la centro-derecha hayamos tomado bandera de la izquierda, que es bien distinto, porque yo creo que hoy día nosotros estamos liderando, sobre todo desde Renovación Nacional, muchos temas que efectivamente suenan como izquierda, pero que son parte de la derecha social. Y vamos a la cosa clara, si aquí lo que no nos gusta es el tema de la paridad, si en el fondo lo que no quieren es esta paridad de salida del proceso, porque como te dije anteriormente, todo lo demás fue votado transversalmente a favor. ¿Usted dice que ese es el problema de la UDI? En este minuto, en este minuto. Algunos ponen en duda el compromiso finalmente que pueda tener la UDI con el acuerdo original. Algunos dicen a lo mejor aquí se está transparentando cierta incomodidad, incluso a cambiar la constitución. ¿Usted cree que es así o usted ve voluntad, compromiso político de la UDI, de cambiar la constitución y de que Chile gire de alguna manera? Es que claramente cuando se termina de firmar el acuerdo, y muy respetable, la UDI en ese minuto a través de la presidenta dice nosotros vamos a hacer la campaña por el no. O sea, lo dijeron. Y aquí vamos a tener una campaña por el no y por el sí. En Renovación Nacional las aguas están bastante divididas, puede ser 50-50, en cambio la UDI es todo por el no, me atrevería yo a decir, tal vez unos poquitos parlamentarios. Lo cual es parte del ejercicio de la democracia, la democracia tiene acuerdos y desacuerdos, pero no por eso vamos a terminar fraccionando o tensionando una alianza que nosotros esperamos que perdure por mucho más gobierno. Usted dice eso, pero hoy día Mario Desbordes viene en algún medio, creo que fue la tercera que lo leí, diciendo que se está evaluando si es que la UDI es el socio que RN necesita, que él cree que no es este el momento de separar aguas porque son parte del mismo gobierno y que tienen que terminar bien esta gestión, pero que de ahí al futuro no está tan seguro que la UDI sea el socio ideal dentro de este pacto Chile Vamos. Usted dice que sí, en el fondo. Bueno, lo que pasa es que por ahora es lo que tenemos y es con los que hemos trabajado en conjunto. Ahora, va a ser un año complicado porque el tema hasta abril, el sí y el no, va a ser complicado, vamos a estar en alta, pero hoy día vemos una encuesta que da un alto porcentaje al tema de la variedad, por ejemplo, bueno, para qué decir el cambio de la constitución y sobre todo un alto porcentaje a la gente derecha. No sé si ustedes la vieron, pero sí, 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 tanto por ciento. A propósito de la encuesta de ACADEM, nuevamente le da un escuálido respaldo al presidente Piñera, solo 11%, con una desaprobación que aumenta, más de 80%, 81%, si no me equivoco. ¿Cuánto tiene que ver eso en la actitud de, por ejemplo, la UDI, creo usted, o de sectores de la centro derecha? Bueno, yo me voy a hacer muy responsable de mis palabras, pero yo creo que si el presidente hubiera escuchado hace mucho tiempo Renovación Nacional, probablemente esa aprobación no sería la misma. Nosotros claramente tenemos una visión mucho más abierta, estamos dispuestos a cruzar el río, a hacer cambios, a poner en tela de juicio incluso el modelo, que lo hemos hecho abiertamente en conversaciones con el presidente. ¿La UDI se está alejando del gobierno por el bajo rendimiento, por el bajo apoyo? No, yo creo que en este minuto no, yo creo que todo lo contrario, todavía está muy pegado, a mí lo que me gustaría más es que el presidente nos mirara un poco más a nosotros, que nos escuchara un poco más, y mira, cuando tú ves este tema, el Big Data que salió también en los medios, que es bastante, no sé si impactante, porque hay muchas cosas que... ¿Qué es lo que le impacta del informe Big Data? En el fondo, no, no, me impacta que lo sepamos ahora y no antes, primero que todo. ¿Le pareció sólida? Y segundo, no, no, yo creo que aporta y que Fiscalía verá cuánto le sirve, cuánto no le sirve, pero nosotros tuvimos conversaciones muy profundas con el presidente, y te voy a decir, en mayo del año, donde le dijimos que claramente la ciudadanía no estaba conforme, se lo dijimos en un almuerzo a los diputados de Renovación Nacional, que no estaba conforme y que si sus asesores no le estaban indicando este descontento que existía la gente, no estaban haciendo su trabajo. Y la respuesta, lamentablemente, del presidente fue, ustedes son los que no están viendo el bosque, o sea, los árboles están tomando el bosque. Entonces, Renovación Nacional ha golpeado las puertas, muchas veces la moneda para tratar de llevar, porque los diputados, que en su mayoría somos diputados, que estamos, y transversalmente, en la calle, nosotros somos capaces de sentir lo que la gente está pensando, lo que la gente está diciendo. Entonces, a mí me encantaría que el presidente hoy día mirara mucho más Renovación Nacional, y te aseguro que estaría en más conexión, porque nosotros tenemos una capacidad, no me preguntes por qué, de repente de decodificar con más facilidad lo que las personas quieren. Ahora, la UDI pareciera entender que la inemovilidad y el sostener las cosas que han venido por tradición sería como el camino. Nosotros, Renovación Nacional, somos un partido dentro de esta diversidad que tenemos, y tal vez por eso mismo somos capaces de decir, quiero decir, no sé si está bien o está mal, somos capaces de cruzar ríos y también de arriesgarnos a cambio. Diputada, antes de finalizar la entrevista, hubo el viernes incidentes nuevamente en la Plaza Italia con una nueva estrategia, si uno quisiera verlo así, policial, con el copamiento de la Plaza Italia. Se advirtió que iba a haber mil carabineros, que no iban a dejar pasar a los manifestantes, pero esto no impidió que de todas maneras hubiese incidentes, que hubiese situaciones graves y que viéramos incluso el atropello de un joven entre dos carros lanzagases. Todo esto ha derivado en que desde la oposición hoy día, desde ayer se viene diciendo, pero hoy día formalmente se pide la renuncia del intendente Guevara. ¿Cuál es su sensación? La responsabilidad que tiene el intendente y la forma en que se intenta controlar el orden público. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. O sea, es muy violento lo que se ve. Hoy día también leemos la explicación de la persona que iba manejando de que no tenía suficiente visibilidad y que no lo habría visto. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Y lo que yo entendía hasta ese minuto era que Carabineros iba a empezar a proteger el área dado que él se ha transformado en un lugar imposible de estar y hay una cantidad de vecinos que lo están pasando muy mal hace mucho tiempo. ¿A usted le parece acertada la estrategia de Guevara? ¿Del copamiento? Yo creo pensando en los vecinos. Fíjate, a ver, siempre va a haber un lugar donde la gente se va a ir a manifestar, claramente. Pero efectivamente también hay que pensar en los vecinos. Ahora, no comparto absolutamente nada de la violencia que se está dando. Creo que volvemos a caer en bastantes faltas que hemos venido criticando durante el tiempo y que muchas de ellas incluso le costaron el puesto, o sea, no el puesto, pero la no posibilidad de trabajar la acusación constitucional al exministro Chadwick. Es un tema que a mí me encantaría poder resolver con ustedes fácilmente, pero aquí tenemos que pensar que tenemos que recuperar el orden público. A veces tiene estos altos costos, lamentables, pero también tenemos que pensar en todas las personas que viven en esa zona, que eso fue lo que originó a tratar de proteger esa zona en ese minuto. Pensando en toda esa fotografía completa y el por qué se toma la decisión y lo que termina pasando, ¿qué le parece que se pide la renuncia del Intendente Guevara? Bueno, tienen toda la libertad de pedirlo. Yo creo que efectivamente Chile es un país que cada vez que tenga un problema estamos pidiendo la renuncia de antes. Yo creo que más que la renuncia lo que necesitamos es terminar con el problema. Tenemos que recuperar la paz social. Yo sé que es bien fácil decirlo, es muy difícil llevarlo a la práctica porque hay muchos manifestantes que hoy día sienten que no hemos resuelto sus necesidades y es por eso que yo espero que el gobierno rápidamente ponga la agenda social, pero que la gente lo sienta en sus casas, que se les den sus pensamientos en solidaridad básica luego, lo antes posible, que se baje el tema del pasaje para que la persona lo sienta y también vayamos avanzando en las reformas de salud y en las reformas AFP. Y hoy cuando tengamos eso ya solucionado y puesto en marcha, probablemente todas estas manifestaciones van a terminar muriendo por sí solas. Bien, pues, diputado Sandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que le vayan a un buen día. 20 minutos faltan para las 8.